La anemia es una de las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica, estando presente hasta en la mitad de las personas que padecen esta enfermedad. Pero, ¿a qué se debe y cuál es su tratamiento? Soy la doctora Pris Villalbazo, soy nefróloga y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. ¡Comenzamos! La principal causa de anemia en la enfermedad renal es la disminución en la producción de eritropoyetina, una hormona que se produce en el riñón y que con la pérdida de la función de este órgano también disminuye. La eritropoyetina se encarga de estimular a tu médula ósea para que produzca eritrocitos, que son las principales células que conforman la sangre y que le dan ese característico color rojo. Como segunda causa tenemos la deficiencia absoluta o relativa de hierro, que son consecuencia de pérdidas de sangre por sangrados principalmente a nivel intestinal, durante las sesiones de hemodiálisis o las múltiples tomas de muestras de sangre para realizar estudios. Además, los niveles elevados de urea en la sangre producen un estado de inflamación que disminuye la capacidad de absorción del hierro en el intestino y dificulta su liberación de los sitios donde lo almacenamos. El primer paso para decidir el tratamiento es determinar si existe falta de hierro. Esto se hace a través de mediciones de saturación de transferrina y ferritina acérica. En caso de estar presente, deberá administrarse hierro intravenoso y posteriormente continuarse con hierro vía oral. En caso de que la anemia continúe o sea muy marcada, deberá iniciarse la aplicación de eritropoyetina, ya sea intravenosa durante las sesiones de hemodiálisis o inyectada de manera subcutánea. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si tienes dudas, te invito a que los dejes en los comentarios. ¡Hasta la próxima!